Hoy rosteamos Seven Wonders. Es normal. Seven Wonders es un juego de 2 a 7 jugadores que como mejor se disfruta es dejándolo en la estantería. Va tan mal a dos jugadores que sacaron la versión Duel y se ha hecho más famoso y está más alto en el ranking de la BGG que el propio Seven Wonders. Os imagináis a alguien diciendo no, si el que ha tan bueno es el de dado. Podría haber sido un juego de 3 a 5 como los juegos normales pero quisieron hacer la broma de las 7 maravillas hasta 7 jugadores aunque todo el mundo sabe que es imposible en un mismo espacio-tiempo encontrar a 7 personas que estén dispuestas a jugar a eso. Os leo la parte de atrás de la caja, ¿vale? Gobierna una de las 7 grandes ciudades del mundo antiguo explota los recursos naturales de su tierra participa en la imparable marcha del progreso desarrolla tus relaciones con... ¡Mierda! Que estés atento al de tu derecha que es tontísimo se va a estar de coger cartas rojas y te va a terminar ganando, ¿vale? Pues eso. Es un juego que tiene 28 expansiones 28 y de hecho hay una promocional que es la maravilla del Messe Essen donde se organiza el Spiel el festival de juegos de mesa yo imagino que en lugar de pedirte los recursos normales cristal, arcilla, piedra, madera pues te pedirán los recursos típicos de Essen juegos mediocres con un montón de hype y un montón de influencers pidiendo juegos gratis. ¡Gracias!